Saludos Gracias, gracias Les trae el chamaco Estos son los videos que tenemos Estos son los videos Que van a salir Seguimos A lo que la calle Estamos sobre insurgentes Y vamos a llegar a lo que La calle de talleres Aquí en lo que es El barrio La Piedad Gracias Les traes por la Por el detalle que cada rato Pasamos en la calle Y en las diferentes calles Me mandan saludos Que bueno No se siente Un feliz navidad Un hombre Increible Creo que Somos parte de aquí De ellos mismos De lo que Estamos emitiendo en vivo Lo que estamos Tomando fotografías Pero un poquito Así es Así es Es lo increíble Pero hay que Seguir adelante Seguir adelante Seguir adelante Por aquí De ese lado La parte Seguir adelante Gracias Y vamos a llegar A la calle De talleres Aquí en Taltapete Un extraordinario tapete También Toda la gente Está viendo La transmisión Feliz Gracias Por compartir Un gran tapete Está aquí En la calle Calle Talleres En Tipex Sabrón Saludos a la familia Saludos a la familia Saludos a todos A todos Muchas buenas Eso Muchas gracias Yo lo vi desde que Salió desde ahí Cuando el niño Miren nada más Que bueno Verdad Ya está Sí Ya casi llegando Sí Gracias Muy amable Continuar Un saludo a la familia Sí La familia Olea Márquez Olea Márquez Aquí en el barrio De Capidad Gracias 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 ¡Gracias! 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 La familia Solano ¡Saluditos a toda la familia! ¡Solano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!